Buenas tardes, muchas gracias señora Presidenta, compañeras, compañeros. De parte de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, nosotros estamos dispuestos a apoyar esa iniciativa siempre y cuando no salga con recursos de la Asamblea Legislativa, sino con recursos de los compañeros y compañeras que tengan a bien y que se nos rebajen de nuestros ingresos siempre y cuando se sepa con anticipación el monto que corresponde. Además, siempre reconocemos que la celebración del Día de las Madres es una celebración importante que va acompañada por el respeto de las mujeres a decidir si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, a decidir el número de hijos que queremos tener, el esparcimiento entre los hijos, la seguridad por parte del Estado en el ejercicio de la maternidad, en el ejercicio de la lactancia, la protección a no discriminación por motivos laborales, a la incorporación de los compañeros en todas las funciones propias de las labores de cuido y de educación de los niños y las niñas. Y también es muy importante a no discriminación de ningún tipo en el ámbito laboral. Hoy precisamente se presentó acá la sala de lactancia para nuestras compañeras diputadas, para nuestras funcionarias acá y para las señoras que nos visiten de afuera y que requieran un espacio seguro para el ejercicio de la maternidad. También reivindicamos igualdad de salarios por igualdad, por el mismo tipo de trabajo. Reivindicamos una maternidad segura, cero violencia obstétrica. Entonces, no es solo un tema de un discurso muy bonito, donde todos nos sumamos, sino reconocer lo que implica llevar la maternidad y ser madre. Y hay maternidades muy complejas, especialmente las mujeres jefas de hogar y la maternidad en la pobreza, maternidad de las mujeres con discapacidad y esa es una realidad que tenemos que reconocer. Gracias.